El inglés se dice que es muy aburrido, es una asignatura de la más aburrida y es muy divertido Porque hacemos juegos y diferentes cosas Nos resulta más fácil con él porque lo aprendemos de forma diferente Alguien me recuerda algo de vocabulary que hemos visto estos días Por ejemplo, algo más, esto es cheers, muy bien, otra más Tenemos las cartas del menú, estos son the menus Tenemos patatas fritas, chips, la chuleta, steak Aprendemos gramática, vocabulario, también hablamos Escuchamos discos de inglés Nosotros hemos aprendido de gramática en este tema a usar los artículos, por ejemplo ¿Cuáles eran los artículos? A A O M Hacemos ejercicios del libro, listening Porque luego esto es lo que nos va a servir para hacer a roleplay Y ponernos en una situación lo más real posible El inglés no siempre es difícil porque hay veces que lo pueden resultar fácil y divertido ¿Cómo se podría preguntar, ¿estás listos para pedir en un restaurante? ¿Estás listos para pedir en un restaurante? ¿Otra vez? ¿Estás listos para pedir en un restaurante? Estamos trabajando el inglés de una manera funcional Le damos una aplicación prácticamente comunicativa a nuestras clases Si es cierto que damos clases de vocabulario, damos clases de gramática También es importante trabajar todos los temas transversales Intentamos incluirlos en todas nuestras dinámicas Han optado por que sea ella la que pague la cuenta Intentar aprender mucho inglés Que dentro de unos años cuando estoy estudiando Podréis comunicaros con otras personas y tener más amigos Que el inglés es un idioma muy importante Y que busquen formas más divertidas para aprenderlo Porque después les será de gran ayuda Esta ha sido la representación, ha sido la mujer, ¿no? ¿Sí? ¡Sí!